Otra vez borracho, otra madrugada Viendo mis sentidos, tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo prendíamos un ayer en la venta Estaba escuchando los temas que yo te dediqué Puro peleó el propio M.S. José, ey, ey Voy a salir con alguien ni que fue el que te olvide Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explica de lo que sentí Se levantó la tía pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo el texto me gusta, no vuelvo Te mando música cuando hablaste Y solo espero que si no vuelves conmigo siempre te cuido Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explica de lo que sentí Se levantó la tía pa' la... Se levantó la tía pa' la... Se levantó la tía pa' la calle a ver si te veo por ahí Y solo espero que si no vuelves conmigo siempre te cuido Que falta me hace esta niña puta Cojiste otra ruta Sueltaste, no soltaste ni disputa Más de amor, el más de amor como se cura Pensarte como echarte, me voy a espiar a la secura Esta noche que jodas te, te necesito ver Yo solo espero que me piensas de tu mente Ya pasó más de un mes Solo espero que me creas bebé Esta noche, te necesito ver Yo solo espero que me piensas de tu mente Ya pasó más de un mes ¡Bien fuerte, hermano! Yo soy la miro y me acuerdo de ti Yo soy la miro y me acuerdo de ti Se levantó la tía pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo soy la miro y me acuerdo de ti Pero la miro y me acuerdo de ti Pero la miro y me acuerdo de ti Pero la miro y me acuerdo de ti Yo soy la miro y me acuerdo de ti